Bueno, yo quisiera básicamente felicitar este trabajo y el inicio de esta defensoría del público en los servicios de comunicación audiovisual. Me parece a mí que es una experiencia única en el mundo. Yo he conocido experiencias de ombudsman de un periódico escrito o de un medio televisivo como fenómenos de autorregulación de medios individuales. Pero la idea de que una ley de medios audiovisuales traiga una defensoría del público al servicio de todo el público y de todos los medios me parece a mí que es un paso importante. Claro, la variable fundamental está en la autonomía, en la independencia de esta defensoría que creo que está lograda por ustedes en el apoyo que tienen de bicameral del Parlamento. No hay ningún vínculo con el Ejecutivo ni con quienes se puedan cambiar en el Ejecutivo ni partidos políticos. Y en la práctica el principal vínculo va a ser con el público al que defienden. Yo creo que las defensorías se miden en la medida en que se definen con la población a la que están defendiendo. Esto implica también del público conocer sus derechos y estudiar e investigar sus derechos. Y tal vez el objetivo más grande y por lo menos es una de mis ilusiones como relator de libertad de expresión en el mundo es por supuesto defender la libertad de prensa y los medios de comunicación social, es mi tarea, pero al mismo tiempo defender los derechos de un pueblo que tiene la posibilidad de recibir información plural y diversa para ejercer libremente su libertad de pensamiento y de opinión, pero especialmente, y esto desde las generaciones más chicas, defender el derecho de toda la población y de toda la sociedad a tener un pensamiento crítico, a cuestionar, a criticar, a desafiar la información que se está recibiendo de cualquier medio, escrito, audiovisual o por internet. Para poder construir un pensamiento propio hay que enseñarle a la niñez, a las niñas y los niños de nuestros pueblos a que aprendan a oír una noticia, a leer una noticia, a ver un acontecimiento, cuestionarlo, criticarlo, evaluarlo y a sacar sus propias conclusiones. Esto creo que va a ser el principal aporte de esta defensoría al pueblo argentino. Que los felicito por este paso.